Vecinos de Ciudad Cauquel bloquearon el acceso a este fraccionamiento por varias horas en apoyo a la familia de José Luis Jiménez Benítez. 172 empresarios participarán en la muestra gastronómica y artesanal denominada Semana de Yucatán en México. Ambulantes se niegan a reubicarse en los locales, muy a pesar de que el Ayuntamiento de Mérida ya los entregó. Esto y más hoy en Notivisión. Noticias Canales Y ahora sí, vámonos de lleno con la información. Les comentamos que mientras tanto se está analizando el presupuesto que será destinado al subsidio para la seguridad en los municipios para lograr una buena inversión y garantizar la seguridad en el país. Estos son los detalles. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, informó que la Secretaría de Hacienda está trabajando en el presupuesto que será asignado al subsidio para la seguridad en los municipios para lograr una buena inversión y garantizar la seguridad en el país. Que no sean esfuerzos aislados, que sean esfuerzos regionales en coordinación con los gobiernos de los estados. Eso es lo que se está viendo, está haciéndose en este momento por la Secretaría de Hacienda el nuevo presupuesto. Ahí irá un apartado para el subsegú. La distribución se dará en la distribución en su manera acostumbrada, en lo que está marcado ya por la ley. Lo importante es la política pública que se va a aplicar para lograr una buena inversión de este recurso que no es menor, que es muy importante y que si queremos disminuir aún más los delitos en todo el país, necesitamos mejores acuerdos entre municipios, estados y federación. En conferencia de prensa, que ofreció al concluir la inauguración del tercer encuentro nacional de legisladoras de las comisiones para la igualdad de género, abordó el tema de las manifestaciones de los docentes quienes están en contra de la evaluación magisterial y propuso mantener el diálogo siempre y cuando cumplan con su trabajo. Hemos dicho sí al diálogo, sí desde la Secretaría de Gobernación, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, a la apertura a los acuerdos, pero que quede claro, sin emplazamientos y sin amenazas. Estaremos cuando se cumpla la ley, cuando se cumpla esta reforma y es que las y los maestros estén impartiendo clases en todas las escuelas, que se termine adecuadamente el ciclo escolar. Y esto quiere decir que se reponga las semanas perdidas. Y entonces sí, con todo gusto, estaremos para dialogar con ellos. Con imágenes de Adrián Castillo, Merlí Gómez, Notivision. Y en otra información también queremos comentarles que de alguna manera madres de familia pudieron introducirse en un evento oficial en donde expusieron sus quejas al gobernador del estado Rolando Zapata Bello. Veamos los hechos. Un grupo de mujeres irrumpió durante la inauguración del tercer encuentro nacional de legisladoras de las comisiones para la igualdad de género y encararon al gobernador Rolando Zapata Bello y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para denunciar anomalías en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como la Fiscalía General del Estado. Las manifestantes burlaron la seguridad del Estado Mayor para colarse al escenario y con todo y pancartas exigieron que les devuelvan a sus hijos y acusaron a las autoridades estatales de no hacer caso a sus demandas. Incluso una de ellas le arrebató el micrófono al gobernador, quien ofrecía atender las peticiones de las quejosas. En medio del escándalo, el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Azad, intentó infructuosamente de convencer a Dariana Quintana Arbaez, una de las quejosas, a que se retiraran del recinto. Mis hijas me fueron quitadas hace más de un año por una situación totalmente injusta. Están a cinco minutos de aquí. Si el señor ahorita me dice que me va a enviar con todo su equipo a sacar a mis hijas de donde están, de donde han sido violentadas también y tengo pruebas. Yo no vengo a venir de ridícula ni de revoltosa. Vengo porque tengo todos los derechos como una madre. Entre gritos y porras de las diputadas y funcionarias asistentes a favor del gobernador, las mujeres expusieron sus demandas y aseguraron tener pruebas de la nula intervención de las autoridades estatales. ¡Oiganlo! Pero cuando ustedes a sus hijos les hagan algo y lo sientan en carne viva, entonces sabrán. No nos empujen, no nos saloneen como allá, no nos saloneen como allá, no nos traten como basura. Todo está grabado, ellos lo saben, los están defendiendo, los están defendiendo. En CD se están entregados y yo los tengo en la Fiscalía número 28, en la Fiscalía 3. Ni siquiera he ido a recoger la ropa del día en que me secuestraron, ni siquiera me han ido a ver. No escucharon las grabaciones en las que me amenazaba este señor. ¿Quién más pruebas quieren? ¡Así me matan el 6 de enero! ¡Búscanlo! ¡A mí me pucan! Finalmente decidieron retirarse y reunirse con Rodríguez Azaf, quien les prometió que atenderan sus quejas a la brevedad. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Momentos incómodos que pudo pasar el gobernador del Estado. En otra información les comentamos que este viernes comenzará la Semana de Yucatán en México, en donde empresarios de la entidad podrán mostrar sus productos en la capital del país. Esto informó David Alpizar Carrillo, titular de la Secretaría de Fomento Económico. 172 empresarios participarán en la muestra gastronómica y artesanal denominada Semana de Yucatán en México, que se realizará del 10 al 19 de julio en el Distrito Federal, donde se espera una afluencia de 100.000 visitantes. El titular de la Secretaría de Fomento Económico, David Alpizar Carrillo, señaló que esta es la tercera edición que realiza la actual administración, donde el gobierno está invirtiendo 11 millones y las empresas patrocinadoras 1.065.000 pesos. El funcionario estatal recordó que el objetivo de este programa es promover el Estado mediante un encuentro de negocios turísticos, comerciales e industriales, la exhibición y comercialización de sus principales productos y servicios de calidad. En esta muestra participan artesanos de municipios de Muna, Izamal, Quimbilá, Fisté, Cúl, Junucmá, Mérida, Valladolid, Tecash, por mencionar algunos. Por su parte, el secretario de Fomento Turístico, Saúl Ancona Salazar, destacó que han instalado espectaculares y repartido varios folletos en puntos estratégicos de México para promocionar este evento. A su vez, el secretario de Cultura, Roger Metri Duarte, comentó que durante estos 10 días tendrán diversos eventos artísticos, entre estos la presentación de la Orquesta Típica de Yucalpetén, el bailel folclórico del Estado, Los Juglares, así como Teatro Yucateco. Con imágenes de Víctor Hicap y Regina Vazelis, Notivision. En otra información les comentamos que Anaí Pes Núñez, responsable del área de urgencias epidemiológicas de la Secretaría de Salud, hace un llamado a la sociedad a tener precauciones para evitar el contagio de conjuntivitis, ya que se han registrado de enero a la fecha más de 8.000 casos de este padecimiento. En lo que va del año, en Yucatán se han registrado 8.372 casos de conjuntivitis, que como cada año, durante esta temporada de calor y lluvias, se incrementa el número de pacientes con esta enfermedad, informó Anaí Pes Núñez, responsable del área de urgencias epidemiológicas de la Secretaría Estatal de Salud. Informó que los niños y los adultos de entre 25 y 44 años son los más propensos a contraer este padecimiento. En conjuntivitis se pudo ver un repunte, que es lo esperado, o sea, se encuentran estos casos, igual varicela en lo que fue primavera empezó un incremento, ahorita ya va notablemente por abajo, pero pues son etapas en las que se puede esperar que hayan estos incrementos. La funcionaria señaló que para prevenir esta enfermedad, es importante que las personas mantengan buenos hábitos de higiene, tanto en sus casas como en sus centros. Entre estas medidas, pues está el lavado de manos, muy importante que desde pequeños ya los niños tengan la capacidad de poder llevar a cabo este lavado de manera adecuada y cuando no existe pues una fuente de agua, aplicarla el gel de manera correcta. Entre otras cosas, también podemos considerar evitar comer en la calle, ya que pues este calor hace que los alimentos se descompongan de manera más fácil y bueno, evitar estar tocando lo que son las mucosas, los ojos, la nariz, la boca, ya que a través de estos sitios podemos contagiarnos al estar en contacto con, por ejemplo, superficies que hayan sido tocadas o por gente que está con algún cuadro de enfermedad. Agregó que estas recomendaciones no solo ayudan a prevenir la conjuntivitis, sino también enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Y mientras tanto, se espera que este año se inicie la construcción del segundo centro materno y se calcula se termine en año y medio. Los detalles los dio Daniel Quintalic, secretario de Obras Públicas. El secretario de Obras Públicas, Daniel Quintalic, señaló que en breve concluirán el proyecto del centro materno infantil que estará ubicado cerca del Hospital de la Amistad Corea-México en el sur de la ciudad. El funcionario estatal aseguró que los trabajos de este segundo centro materno iniciarían este año y se tiene programado concluirlo en año y medio. Lleva aproximadamente más de un año y dos meses, año y medio para concluir. Dijo que con la construcción de este hospital se descongestionará la afluencia que se registra en el Hospital General Agustín Orán. O sea, lo que se está buscando es atender la medicina de primer nivel, que es descongestionar el Orán, donde se recarga mucho la medicina de primer nivel, y ir desarrollando los hospitales de segundo nivel, que son los de atención con 60 camas, 90 camas. Y después están los del tercer nivel, que son los de especialidades. Por otro lado, indicó que ya está lista la licitación para concluir el hospital de Tecash, por lo que están esperando que lleguen los recursos. El de Ticul es un problema, bueno, no es un problema, sino simple y sencillamente hay un compromiso de las empresas que hicieron el PPS de entregarlo en un tiempo determinado. No se cumplió con ese tiempo y hay un proceso pues legal para, ya sea para continuar o para ya rescindir el contrato. Con imágenes de Víctor Wicap, Georgina Vazelis, Notivision. Bueno, pues vamos a tener que hacer una pequeña pausa comercial, después continuaremos con mucho más información. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más información. Les comentamos que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Nicolás Madawa Arboem, manifestó cuál es la expectativa que tiene el sector que representa para el segundo semestre del año. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Nicolás Madawa Arboem, informó que el segundo semestre del año podría complicarse económicamente debido a los recortes presupuestales que se esperan para lo que resta del 2015. Pensamos que la clave va a estar en la segunda mitad del año, ya una vez pasadas las elecciones y toda la derrama que de manera natural estas traen, vamos a ver cómo se comporta el segundo semestre porque precisamente ahí va a estar la clave de, creemos que puede complicarse presupuestalmente el año. Más allá de lo difícil que sabemos que estará presupuestalmente el 2016, queremos ver cómo termina el 2015 porque puede ser que se complique. En el caso de los resultados del año, destacó que el mercado interno ha registrado una leve mejoría. Estas cifras no eran las esperadas por los empresarios. El mercado interno está levemente mejor, nada para echar las campanas al vuelo, pero todavía hay claroscuros. Tenemos los datos que tenemos ahorita están muy en los promedios. No ha estado tan mal como estuvo en el 2014, pero te repito, nada que nos emocione demasiado. ¿Es la depresa? ¿Cómo está? No tenemos datos de cierres masivos. En ese sentido, te puedo decir que sigue un entorno difícil, complicado, pero no de crisis. Con imágenes Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Y por su parte, el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, Jorge Escalante Bolio, no visualiza que estas vacaciones de verano representen un ingreso económico significativo. El presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, Jorge Escalante Bolio, advirtió que las vacaciones de verano no representan un fuerte ingreso para el sector turístico, pues el ciclo escolar 2015-2016 es insuficiente para que los vacacionistas lleguen a la entidad. Entonces prefieren irse de un fin de semana a un lugar cercano al Distrito Federal, por decir, el Distrito Federal siempre ha sido nuestro primer emisor de turismo nacional. Si unos entran en unas fechas, otros salen en otras fechas, las vacaciones prácticamente de verano se han eliminado. Y hay que ser realistas, ese sistema educacional nos ha perjudicado en la industria turística tremendamente para la ocupación de los hoteles y los servicios. El empresario se sumó a las peticiones de ampliar a dos meses el periodo vacacional de verano. Además son cosas que a nuestro juicio se pueden cumplir, porque mientras se cumplan el número exacto de días de trabajo, de estudio, no hay por qué no poner un periodo junto donde las familias mexicanas puedan salir y puedan viajar. Destacó que para que se registren buenos resultados, esta propuesta se debe aplicar a nivel nacional. Con imágenes de Adrián Castillo e información de Merli Gómez, Notivisión. En otros temas le comentamos que reconoce al alcalde de Progreso alternancia política y le desea suerte a su sucesor. Vamos a ver los detalles de esta información. Daniel Zacarías Martínez, alcalde de Progreso, se manifestó respetuoso de los resultados de la elección del pasado 7 de junio en el que por primera vez su partido perdió la alcaldía y dijo que en algún momento debía de darse la alternancia política en ese puerto. El edil deseó suerte al próximo alcalde, José Portés Góngora, abanderado de Nueva Alianza y PT, pues dijo si le va bien a él, irá bien a Progreso. En algún momento llega la alternancia a las ciudades, en este caso tocó al puerto de Progreso. La ciudadanía salió en un positivo 62% a votar y manifestaron su voto a favor de una opción diferente. Nosotros le deseamos la mejor de las suertes al próximo alcalde porque si le va bien a él, le va bien a Progreso. Y con la tranquilidad de que entregamos todo en oro y sobre todo con bases sólidas para que él pueda continuar. Zacarías Martínez dijo que deja de una administración con finanzas sanas y en orden para que la próxima administración pueda iniciar bien el trabajo por los progreseños. Nosotros la vamos a dejar sobre todo con orden en las finanzas, con mucha estabilidad, con muchísimas deudas heredadas ya pagadas, solventadas o incluso en trámite con las autoridades federales. Teníamos deudas de Istei, de IMSS, con Conagua, de Laudos. Todo eso se va ya dejando atrás para que Progreso pueda ver hacia adelante y con unas finanzas sanas y en orden la próxima administración tenga posibilidades de mejorar y seguir construyendo este puerto que todos queremos. A veo que ya está preparando el proceso de entrega-recepción. Les recordó que el próximo 31 de agosto concluye su periodo al frente del ayuntamiento de ese puerto. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Y mientras tanto, Ariel Aldecuacuc, Fiscal General del Estado, manifestó cuáles serán las acciones que tomarán ante el inicio de la temporada vacacional de verano. Ante el inicio del periodo vacacional, la Fiscalía General del Estado reforzará sus operativos de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, así como en diferentes puntos de la costa yucateca, informó su titular, Ariel Aldecuacuc. Informó que pondrán en operación dos unidades móviles del Ministerio Público para que los vacacionistas puedan reportar anomalías durante esta temporada de verano. Hay dos unidades móviles del Ministerio Público para interponer denuncias. Una estará aquí en el puerto de Chelén y el otro en Chichulú, que son los lugares donde tradicionalmente se ponen. Estarán también las patrullas contribuyendo con la Secretaría de Seguridad Pública, pues también a la vigilancia, nuestra agencia del Ministerio Público que ya está aquí en el municipio de Progreso. En fin, la capacidad que tenemos en materia de seguridad la ponemos a disposición de esta operativa. Aldecuacuc indicó que también habrá presencia de agentes de la Fiscalía en el centro histórico de la ciudad. Bueno, ahí normalmente, sin descuidar desde luego lo que es la vigilancia en la ciudad de Mérida, pues estaremos trabajando paralelamente en ambos lugares y en todo el Estado en general. El funcionario agregó que trabajarán en coordinación con otros cuerpos policíacos a fin de garantizar la seguridad de quienes se van y de quienes se quedan en casa durante este periodo de vacaciones. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Y por su parte, Delfín Quesada Domínguez, director de Pesca de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó cuál ha sido el resultado del inicio de la temporada de captura de langosta. A unos días de haber arrancado la temporada de captura de langosta, pescadores reportan un buen inicio, pues el precio de este crustáceo alcanzó los 420 pesos por kilo, 40 pesos más en comparación con su precio en la temporada pasada, informó Delfín Quesada Domínguez, director de Pesca de la Secretaría de Desarrollo Rural. Indicó que desde el primer día los pescadores reportaron una buena captura de la langosta, pues las embarcaciones obtuvieron entre 30 y 140 kilogramos. Vemos con buena perspectiva, ¿verdad?, este arranque, pues ahorita ya está pagando entre 420 y 400 pesos el kilogramo de cola, que pues realmente, comparando con el año pasado que fue de 380, pues sí hay un incremento de 60 pesos más al arranque. Y podría subir en el transcurso de los meses, según la demanda, subir un poco más. El funcionario señaló que con esta pesquería se benefician 2.500 hombres de mar, que durante los siete meses obtienen buenas ganancias como parte de la derrama económica que se genera con la comercialización de este producto marino. Quesada Domínguez indicó que el 85% de la langosta que se captura en aguas yucatecas se comercializa en la Riviera Maya. La mayor parte de la captura se exporta a la Riviera Maya. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad suficiente para exportar al extranjero. Muy poco y vamos a decir, del 100%, el 80% se va a la Riviera Maya y el 20% se consume aquí en el mercado local. Agregó que en la temporada pasada se pescaron 420 toneladas de langosta y se espera que en este nuevo periodo la cifra sea rebasada. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresarles tendremos toda la información sobre la entrega y recepción del Ayuntamiento de Mérida. Ya estamos de regreso y para todos aquellos que les gusta tener la información de primera mano de lo que acontece en la península, les invitamos a visitar nuestro periódico virtual www.noticiascanal10.com. Continuando con la información, les comentamos que preparan entrega y recepción en el Ayuntamiento de Mérida y por lo que mencionó el primer edil Renan Barrera Concha se dará antes de la fecha establecida. El Ayuntamiento de Mérida afina los últimos detalles para el inicio del proceso de entrega y recepción con la próxima Administración Municipal. El alcalde Renan Barrera Concha informó que el sábado pasado se comunicó vía telefónica con el edil electo Mauricio Vila Dosal. Mencionó que aunque la ley marca que la entrega y recepción se debe de realizar formalmente diez días antes de que concluya la Administración, la comuna se adelantaría el tiempo establecido. En el transcurso de esta semana estaremos trabajando en afinar los detalles para que sea a partir de la próxima semana cuando ya iniciamos de manera informar los trabajos de acercamiento, de pláticas y por supuesto hacer una entrega y recepción totalmente terza. Queremos hacer también un anuncio público de cuál sería el calendario formal de entrega y recepción, no solamente el que la ley nos marca, sino que queremos empezar mucho antes, no tenemos que llegar al límite de lo que la ley prevé, sino que estamos calculando empezar ya formalmente desde el día 30 de julio para que podamos hacerlo a lo largo de un mes. Barrera Concha habló de la deuda pública que dejará pendiente la actual Administración Municipal. Hay que catalogarla en dos vías, primero la parte de la deuda pública que seguimos arrastrando desde la Administración anterior, recordemos que le damos 100 millones de pesos de deuda de pago a proveedores, esto llevamos hasta el momento pagados alrededor de 75 millones, es decir, concluiremos la Administración prácticamente saldando esos 100 millones de pesos y por ese boquete económico es que tú recordarás que se solicitó el empréstito para poder hacer que todo el dinero que no teníamos para inversión en obra pública se pudiera hacer, que fue por 150 millones de pesos y que desde luego eso tendrá, ya está prácticamente ejercido al 100% y tendrá que ser pagado. Y eso también por las condiciones en las que todos saben cómo recibimos la ciudad y que tuvimos que hacernos también recursos para poder hacer frente a las necesidades de Mérida. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitílaco, Notivision. Y por otra parte, Idelfonso Machado Domínguez, director del Instituto Municipal de Salud, informó sobre la entrega de remodelación y equipamiento para módulos médicos. Más de 5 millones de pesos se han invertido en remodelación y equipamiento para los 31 módulos médicos que hay en Mérida, indico el Idelfonso Machado Domínguez, director del Instituto Municipal de la Salud. Durante la entrega de remodelación del módulo médico de la colonia Plan de Ayala Sur, señaló que la presente administración recibió estos espacios médicos en mal estado. Estaban sin mantenimiento y estaban en muy malas condiciones realmente y sin equipamiento. El equipamiento que había no estaba funcionando. Y todavía vamos a seguir adquiriendo equipo, estamos adquiriendo equipo todavía. Yo creo que más o menos se va a invertir en este año unos 22 millones de pesos en salud, en salud, remodelación, equipamiento y mobiliario. Indicó que entre 10.000 y 12.000 personas se atienden mensualmente en los módulos médicos fijos y móviles con que cuenta el Ayuntamiento de Mérida. Ontológicas más o menos como 3.000 trabajando con Seguro Popular y trabajando por nuestra cuenta también. O sea que la equidad de la atención está con todos, vaya, se repite, pero atendemos Seguro Popular y el que no tiene Seguro Popular también lo atendemos. Y se le da medicamentos de las dos partes, tanto Seguro Popular como de nosotros. Los trabajos que se realizaron en el módulo médico de Plan de Ayala Sur fueron rehabilitación y remozamiento, ampliación del área de enfermería, ampliación de consultorio, mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, cambio de lámparas y ventiladores, impermeabilización de azotea y pintura general. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitílaco, Notivisión. También les informamos que la remodelación del mercado de San Benito y Lucas de Galvez lleva un 75% de avance. Recordarles que la inversión para este centro de abasto suman los 63 millones de pesos. Será a finales de este mes cuando se concluyan los trabajos de remodelación de los mercados Lucas de Galvez y San Benito, informó el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida, Carlos Arcudia Aguilar. El funcionario municipal dijo que los trabajos que iniciaron en enero pasado tienen un 75% de avance. Arcudia Aguilar detalló las mejoras que se han realizado hasta el momento en dichos centros de abasto. Ahorita mismo estamos ya montando lo que es la estructura de las losas de azotea, el segundo nivel. Y bueno, estamos ya en las últimas, en lo que son los pasillos 1, 2, chicharroneros, en todo lo que es el interior del mercado, excepto Xcarnes, que es la parte donde está más concentrada la gente trabajando. En todos los pasillos se ve una imagen diferente, más limpio, se ve más claridad, y le pusimos más losas, perdón, más láminas traslúcidas, pusimos extractores mejores de los que había, de tal suerte que haya un poquito menos de calor en el interior de los mercados, las mesetas del área de chicharroneros con aceros inoxidables, recubiertos los muros con losetas, las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias nuevas, es una mejora que a todas luces se ve, entonces no hay cómo ocultar que está mejorando el mercado. El funcionario municipal recordó que en dichas obras se invierten 63 millones de pesos. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivisión. Y por otra parte, los ambulantes se niegan a reubicarse en los locales que se les ha asignado. Vamos a ver cuáles son los motivos que expusieron ante cámaras y micrófonos de Canal 10, en donde mostraron su inconformidad. A pesar de que el Ayuntamiento de Mérida ya entregó los locales del Centro Comercial Popular a vendedores ambulantes, únicamente se han instalado siete, quienes manifestaron su molestia, debido a que son los únicos y los demás siguen estando en las calles. Las autoridades afirmaron que según empleados de la comuna, la inauguración de este centro comercial se realizaría este lunes, sin embargo, aún no les han confirmado. Que si ya asignaron a los ambulantes los puestos, el por qué no vienen a poner su mercancía. Deben de venir para que la gente empiece a ver que hay gente vendiendo. Nosotros, desde que nos asignaron el puesto, no hemos estado vendiendo en la calle, hemos estado viniendo acá y es pura pérdida. Yo tengo entendido que son como 70 locales, de 70 si ya vinieron 20, es muy poquito toda esa cantidad de ambulantes. Si no estamos vendiendo, no estamos aportando en nuestra ganancia. Exactamente. Aparte, dijeron que iban a inaugurar hoy. ¿Cuándo van a inaugurar? Para que ellos se sientan presionados de que vengan a armar sus puestos. Si no va a pasar lo de San Benito, es un elefante blanco. No está bien de que no vengan a abrir sus puestos cuando ya se nos asignó. O sea, la gente pasa, ve que están cerrados los negocios, pues no van a entrar. Ahorita nada más hay como tres, cuatro establecimientos que ya abrieron. La gente nada más acecha, pero no entra porque ve que todo lo demás está cerrado. Claro, si fuéramos la mayoría que ya abrieron sus puestos, ya están vendiendo sus productos, pues la gente va a entrar. Al ver que ni siquiera han abierto los establecimientos, pues no, no entran. Nada, no se ha vendido nada porque no entra la gente. Realmente nadie ha entrado. Nada más acechan desde la entrada, ven que está cerrado y con la misma se vuelven a ir. El ayuntamiento nos proporcionó estos locales para que nos retiremos de la calle. Nosotros ya nos retiramos. Los demás no se mueven porque no hay la presión. Siguen vendiendo en sus lugares. Supuestamente estos locales fue asignado para pura gente ambulante, pero no vemos que haya el movimiento que debería tener. Destacaron que desde el viernes instalaron sus productos debido a que los amenazaron con quitarle los puestos y no los ocupaban. Sin embargo, los demás ambulantes aún siguen en las calles. Nos dijeron que hoy, pero la gente no ha venido para que abran sus puestos o no se han entregado, no sabemos. Como cuatro o siete personas ya vinieron a abrir, pero ya veo que ya cerraron de acá al lado, no sé. Nosotros estamos acá por García y ya nos dijeron que desde hoy no hay ningún ambulante, pero no han venido todos los demás. ¿Y siguen en las calles? Siguen allá. Y la persona de acá al lado ya se fue. No hay nada, la verdad. ¿Por qué cree usted? Porque no han abierto los puestos o porque no han dado publicidad a esto, no sé. Con imágenes de Víctor Huicap, Georgina Vazelis, Notivisión. En otra información les comentamos que Mérida será sede del Foro Regional por la Armonización Legislativa de la Ley de Transparencia en las entidades federativas. Esto informó Víctor Maybera, consejero presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. A fin de abordar temas relacionados con el acceso de los ciudadanos a la información pública, el 9 y 10 de julio Mérida será sede del Foro Regional por la Armonización Legislativa de la Ley de Transparencia en las Entidades Federativas. Víctor Maybera, consejero presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública en Yucatán, dijo que uno de los principales retos a los que el Instituto se enfrenta hoy en día es la armonización de la ley general con las leyes locales en esa materia. Tenemos 32 leyes en todo el país y una ley general. Ese es el tema puntual. Tenemos que elevar las leyes a nivel general. Eso va a permitir que los ciudadanos en todo el país tengan las mismas atribuciones, los mismos derechos en el tema de acceso a la información. Estamos hablando de tiempo de resolución, estamos hablando de sujetos obligados, cantidad de días en el tema de las resoluciones que van a llegar a 40 días aproximadamente. Bueno, es un tema donde vamos a homologar todas nuestras leyes y bueno, es una tarea muy fuerte. Informó que como parte del evento se espera la asistencia de legisladores federales, así como la de la presidenta del INAIP, Jimena Puente de la Mura. Donde estarán seguramente los senadores de la República, que se le conoce con el nombre de Gira de la Transparencia por parte del Senado, que vienen precisamente a motivar a los estados a esta armonización de leyes. ¿En dónde se va a realizar? Este evento tendrá lugar con unos talleres puntualmente para el día jueves 9 en el Fiesta Americana y seguidamente el viernes entre 2 de la mañana, 9 y 10 de la mañana, tendríamos la inauguración, igual mismo en el mismo hotel, que permitirá dar a la sociedad toda esta información. Es un tema abierto, donde contaremos con toda la gente interesada en este tema y por supuesto también al público en general. Agregó que con este evento se espera poder avanzar en materia de acceso a la información. Vecinos de Ciudad Cauquel se unen en una protesta, pero esta información la tendremos después de una pequeña pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más información. Les comentamos que un lamentable suceso donde una persona pierde la vida hace que vecinos de Ciudad Cauquel se unan para pedir justicia, manifestándose durante tres horas bloqueando el acceso a este lugar. Vecinos de Ciudad Cauquel bloquearon los accesos a esos fraccionamientos por varias horas en apoyo a la familia de José Luis Jiménez Benítez, cuya esposa Aurora Edith Álvarez Paul falleció luego que ambos fueran arrollados por un vehículo. Más de 300 vecinos cerraron las vías alternas y el cuerpo interior del periférico, a la altura del puente de Cauquel, quienes exigían justicia para esa familia, ya que el asesino está libre. Pues hace años que los conocemos, la verdad son personas que se ganan la vida diariamente y pues no es justo que el muchacho alcoholizado haya hecho esa acción, porque en primer lugar dejó al Señor descapacitado para toda la vida, en segundo dejó a los niños sin padre, sin madre, y en segundo ya hasta murió mi amiga. Entonces no es justo que ahora le quieran cobrar al Señor y que le volteen todo encima. Cuando nosotros todos fuimos testigos y si estamos aquí es por lo mismo porque es una injusticia. Imagínense que le pasa a mi familia o a su familia de usted. Entonces quiere decir que cualquier persona va a matar a alguien, si no es un perro. Somos seres humanos, todos somos hermanos en Cristo. ¿No? Somos hijos del mismo Padre porque Dios nos dio la vida a todos. Pero eso no le da el derecho al Señor. Y ahorita luego hasta se estaba burlando ese día que había matado a la señora. Cuando le estaban preguntando que si ya lo había visto lo que había hecho. Impocritamente estaba hablando. Que dijo, ay mamá no voy a llegar con las caguamas porque acabo de matar a una vieja. ¿Qué le pasa? Ah, por eso lo querían linchar todos. Porque él no está consciente de lo que hizo. Estaba drogado. Porque a una persona alcohólica se le baja la borrachera hasta con un choque. Pero él creo que estaba más que drogado porque estaba bien perdido, igual que su amigo. Cauquel es una ciudad muy bonita con sus avenidas, sus glorietas. Pero con ese tipo de cosas que gente irresponsable agarra el volante. Ya sea en el estado de heredad o jugando carreras y suceden ese tipo de accidentes. Pues entonces ni modos, topes, pasos peatonales. Pero lo que queremos es justicia para la familia accidentada. Porque esto fue un tráfico de influencias. No hay vuelta de hoja. Es un tráfico de influencias. Porque su esposo trabaja en la fiscalía, es perito. Se cubre entre ellos. No nos quieran engañar, no somos tontos. Ya abrimos los ojos. Entonces queremos justicia. Queremos que se haga un peritaje nuevo. Que las personas involucradas ya no intervengan. Y es lo que nosotros queremos, justicia, justicia. Que si no lo podemos hacer por ella, por los que vienen después. Que haya respeto para los niños, que pongan banquetas. Porque los niños salen de las escuelas y salen por la carretera porque no hay banquetas en Cauquel. Se vuelan los saltos, no hay señalamientos. Apenas por la tragedia que acaba de pasar, están poniendo señalamientos en Cauquel. Porque tenía años que no ponían señalamientos en Cauquel. No hay señalamientos en Cauquel. Apenas están pintando porque todo es derivado de una tragedia. Y queremos justicia. Queremos justicia para esa familia y que haya mejores condiciones de vialidad en Cauquel. La hermana del afectado, América Jiménez Benítez, señaló que su hermano se encuentra grave de salud. Por lo que tiene 20% de probabilidades de sobrevivir. Decepción, coraje, impotencia, mucho dolor. En ver que tuve que enterrar a mi cuñada. En ver que mi hermano está en 20% de vida. En ver que mis sobrinos están huérfanos. Y que la justicia diga que el borracho era mi hermano. Por ahí me duele hasta el alma. Porque mi hermano estaba terminando de trabajar. No andaba de vago. Yo lo único que quiero es que se esclarezca. Que se hable con la verdad. Salga a relucir a la luz la verdad. Y que caiga el culpable. Porque de antemano sé que mi hermano no la tuvo. Aunque digan que él se le atravesó. Ahora resulta, ¿no? Estos bloqueos generaron caos vial y molestia en los vecinos. Ya que no podían pasar. Sin embargo, no fue hasta tres horas después que llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para dirigir el tránsito. Durante la manifestación se vivieron momentos de tensión. Lo que originó el enfrentamiento entre los vecinos. Con imágenes de Francisco Baeza, Georgina Vazelis, NotiVision. Eso fue lo ocurrido en Ciudad Cahuil. Cambiando de tema, les comentamos que el Parque Zoológico La Reina en Tisimín. Fue expuesto por visitantes. Los cuales manifestaron las malas condiciones. Visitantes del Parque Zoológico La Reina en Tisimín denunciaron la falta de mantenimiento que tiene el lugar. Afirman que la actual administración no le ha dado la debida atención que merece. La gente que acude a este sitio señaló el deterioro que presentan las jaulas. Y poco a poco este lugar emblemático en el oriente va partiendo el esplendor que tuvo hace muchos años. Según los visitantes destacaron que entre las fallas más notables está la falta de pintura y el desinterés de las autoridades en hacer algo novedoso en el lugar. Otra de las cosas que se nota es la falta de vigilancia. Le hace falta más mantenimiento. Sobre todo, por ejemplo, esos juegos de niños que estaban bien, que tenían así su rampita para pasar. Ahora ya está todo desgastado. Pintura, le hace falta la pintura y el mantenimiento a las jaulitas de los animales. De hecho, ya casi ya no hay animales. Eso estábamos viendo. Siempre veníamos y estaban bien los patitos, los animales de aquí. Pues al menos los básicos que conozcan los niños, al menos de la región, pues son al menos los que deben de estar para que ellos conozcan. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision. Continuando con información de Tisimí, les comentamos que continúan los accidentes viales por falta de que los conductores no hacen caso a los señalamientos de tránsito. Vamos a ver el siguiente caso. Con diversas lesiones resultó la joven Manuela Uchtun, de 26 años de edad, quien iba a bordo de una motocicleta, luego de que fuera colisionada por el taxista Armando Semer Hernández, quien se volvió una señal de alto en una colonia de Tisimí. Datos recabados en el lugar indicaron que la joven transitaba a bordo de una motocicleta tipo itálica color roja, de norte a sur sobre la calle 44A, pero al llegar al cruce con la calle 63, el taxi de matrícula 6287YSB del grupo Fénix se pasó la señal de alto colisionando con la joven. Cabe señalar que en el momento del percance la fémina transitaba acompañada de dos menores, los cuales, por fortuna, no resultaron heridos. Al lugar llegaron policías municipales y un paramédico de la misma corporación para auxiliar a la lesionada. Más tarde llegó una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos colocaron en una camilla a la motociclista y la trasladaron al Hospital San Carlos para que sea valorada. El conductor del taxi fue remitido a la comandancia municipal, mientras arregla su situación, así como los vehículos involucrados. Los dos menores fueron llevados a su domicilio por una patrulla y entregados a sus familiares de la madre, que era atendida en el hospital. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión. Bueno, pues aquí en Mérida les queremos comentar que hubo un aparatoso accidente ocurrido en prolongación Paseo de Montejo con Avenida Villas La Hacienda, cuando la conductora de la camioneta blanca Jeep con placa ZAV Chica 6745, quien conducía de Poniente a Oriente y dobló a su izquierda, perdió el control del volante por el piso mojado y después de derrapar subió a la acera y se impactó contra una barda. Realmente fue muy aparatoso, así que hay que tomar muchísimas precauciones, sobre todo en esta época de lluvias, donde nosotros podemos perder el control muy fácilmente y bueno, ¿para qué provocar un accidente mayor? Bueno, con estas imágenes nosotros nos despedimos y vamos a hacer una pequeña pausa comercial, así que le invitamos a que continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para todos aquellos que les gusta la tecnología, les invitamos a que descarguen la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes, búsquela como Canal 10, donde usted podrá llevar en cualquier lugar nuestra programación completamente en vivo. Y bueno, también les comentamos que otro triunfo tuvieron los Leones de Yucatán. Vamos a ver los detalles de este juego. Los Leones de Yucatán vinieron de atrás para superar 5-3 a Toros de Tijuana y quedarse con la serie este domingo en el Estadio Gásmar. Yucatán contó nuevamente combate oportuno junto con gran labor del Cuerpo de Serpentineros para terminar venciendo a Tijuana y así mantenerse en el primer puesto de la zona sur, despegándose a cuatro juegos y medio de Quintana Roo. Julián Arballo obtuvo su primer triunfo con las fieras, lanzando dos entradas y dos tercios, donde solamente permitió una carrera. El nuevo relevista contó con el respaldo de Joana Negrín y Adam Rafer, quien retiró en orden la novena para apuntarse su duodécimo salvamento de la campaña. Los Toros habían tomado ventaja de dos carreras en la cuarta tanda con imparable de Eduardo Arredondo y elevado de Óscar Robles. Sin embargo, las fieras respondieron de inmediato para irse al frente 3-2 un par de entradas más tarde gracias a sencillo productor de Kevin Flores, doblete de Jaime Pedrosa y elevado de sacrificio por parte de Luis Alfonso García. Aunque los fronterizos consiguieron empatar la pizarra en la parte baja del sexto rollo, tras cuadrangular solitario de Erick Trujillo, los melenudos rugieron en la fatídica séptima tanda para encaminarse al triunfo, haciendo dos carreras al venir hit al jardín izquierdo de Juan José Aguilar, además de batazo remolcador de Jesús Valdés. Después de cumplir con su penúltima gira por el norte, con marca de tres ganados y tres perdidos, los reyes de la selva regresarán a casa para recibir de martes a jueves a Olmecas de Tabasco, con el propósito de seguir cosechando triunfos para mantenerse en los primeros planos de la zona sur. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domití Laco, Notivision. Bueno, esto fue lo ocurrido con los leones de Yucatán. En otros temas les comentamos que durante la sesión extraordinaria que realizó el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios, se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional de la UADI 2014-2022. Para la creación del Plan Constitucional 2014-2022 de la Universidad Autónoma de Yucatán, se contó con la participación de estudiantes, académicos, investigadores y profesores, informó su rector, José de Jesús Williams. De investigadores que tienen el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, la participación, por supuesto, de administrativos y manuales. Durante la sesión extraordinaria que realizó el Consejo Universitario de esa casa, se aprobó por una propuesta del Plan Constitucional 2014-2022. Saber a dónde vamos, qué es lo que queremos como universidad, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros proyectos prioritarios, proyectos institucionales prioritarios que nos ayuden a acercarnos a esa visión que hemos declarado. El rector de esa casa de estudios resaltó que el plan contiene ocho objetivos específicos y doce proyectos institucionales prioritarios. Resaltó que entre los logros que ha tenido la universidad con sus programas educativos, es ocupar el segundo lugar en el padrón de programas de alto rendimiento del CENEVAL. Con imágenes de Víctor Ricap y Orgina Vazelis, Notivision. En otra información les comentamos que se llevó a cabo el primer informe de actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 67. Estos son los detalles de este evento. En el marco del primer informe de actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 67, el gobernador Rolando Zapata Bello ratificó su compromiso de colaborar de manera cercana con este sector para continuar la construcción de la ruta del bienestar social en la entidad, mediante la consolidación de servicios públicos eficientes, eficaces y de calidad para todos. Durante el primer informe de actividades del periodo 2014-2017, el mandatario afirmó que la atención de calidad es una expresión sólida de la política social que permite a los habitantes del país acceder a ella en igualdad de circunstancias. Comentó que gracias al apoyo de la Federación han avanzado sustancialmente en equipamiento, con ampliación del servicio, ampliación de los horarios, con esa garantía de que los servicios de salud son de calidad. Zapata Bello giró instrucciones al secretario de Obras Públicas, Daniel Quintalic, para que en breve comiencen los trabajos de barriado de un predio de 2.6 hectáreas de extensión propiedad del sindicato, en el cual se edificará un centro deportivo y recreativo en beneficio de los agremiados y sus familias. Por su parte, el secretario general de ese sindicato, Eulogio Piña Briceño, agradeció a Zapata Bello el apoyo mostrado durante su gestión con los miembros de esta organización, gracias a lo cual han conseguido mejores condiciones laborales que al final benefician a los habitantes de todo el Estado. Con imágenes de Francisco Baeza, Georgina Vazelis, Notivision. Y por otra parte, Ricardo Béjar Herrera, delegado del Trabajo y Previsión Social, habló sobre las acciones que tomarán para reforzar la salud y seguridad laboral. La delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reforzará los cursos de autogestión y seguridad en el trabajo y contará con nuevos programas a fin de disminuir los accidentes laborales, informó su titular, Ricardo Béjar Herrera. Estamos por implementar a través de un nuevo programa que se llama Avancemos Juntos, este programa que se va a dar a conocer, en el cual vamos a participar junto con las universidades tecnológicos y las cámaras empresariales para fortalecer más empresas. Señaló que dichos programas se llevan a cabo en coordinación con la Dirección de Protección Civil Estatal y otras dependencias. Tenemos una coordinación muy directa con el gobierno del Estado, con el área de protección civil y con las demás dependencias que nos permiten en conjunto lograr y tener para la sociedad y para las empresas más seguras acá en Yucatán. Entramos a un programa, el programa de autogestión y seguridad de salud en el trabajo, así como también llevamos a cabo programas de orientación directa. Destacó que en el sector de la construcción es donde se registran mayor número de accidentes laborales. Tanto en el sector de comercio como el de industria, pero definitivamente las más fatales han dado en el área de la construcción, pero ha disminuido en comparación de otros años. Por último comentó que hasta el momento han participado más de 15 mil trabajadores en los cursos de autogestión y seguridad en el trabajo, con imágenes de Adrián Castillo Merli Gómez, Notivicio. También les informamos que la doctora Araceli Ríos Flores, egresada del Simvestad Mérida, ganó el premio Weisman 2014 galardón que se entrega desde casi más de dos décadas. La Academia Mexicana de Ciencias, conjuntamente con la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weisman de Ciencias, otorgó a la doctora Araceli Ríos Flores, egresada del Simvestad Mérida, el premio Weisman 2014 galardón que desde 1986 entrega las mejores tesis doctorales realizadas en México por investigadores menores de 35 años en el caso de hombres y menores de 38 años en el caso de mujeres en las áreas de ciencias exactas y naturales. El doctor Romero de Cos Gómez, director del Centro de Investigación, explicó que Ríos Flores, con la tesis Optimización de la Eficiencia de Celdas Solares, obtuvo un nuevo palmarés pues en una ceremonia realizada el año pasado, la estudiante también fue reconocida con el premio Arturo Rosenbolt 2013, máximo galardón académico que otorga el Simvestad a jóvenes investigadores, cuyos trabajos de tesis de doctorado han destacado por su originalidad, rigor y relevancia tecnológica o social. La aportación de Araceli Ríos permitió que Yucatán se convierta en un punto de referencia internacional para el desarrollo de sistemas de energía renovable único en Latinoamérica. Los trabajos de la joven investigadora de la Unidad Mérida lograron valiosas aportaciones para la producción de celdas solares con eficiencia de conversión de la energía solar a energía eléctrica del 14.6%, superior al promedio de la industria que es de alrededor del 10%. Los investigadores Juan Luis Peña Chapa y Eduardo Ares Mucio, directores de la tesis, anunciaron que este logro sentó un precedente a lograr eficiencias de conversión que permiten obtener certificaciones internacionales y una efectiva vinculación con la tecnología. De hecho, la trabaja en un laboratorio de investigación en una empresa local del ramo, logro que representa la culminación de un amplio esfuerzo académico que inició desde la fundación del Centro de Investigación en 1980, cuando se estableció como una de las metas desarrollar estas tecnologías. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domití Laco, Notivision. Esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Una servidora Ibercará les agradece su atención a este espacio de información y los invita a que continúen con nosotros con lo más sobresaliente de lo que acontece en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mar. Que tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.